Bueno, vamos de camino a ver a Desorden, una banda dominicana modelo, principios de los 2000, mediados, que yo no sé si se van a juntar todos completos hoy, pero van a tocar, vamos a ver si van a tocar todos. Y para rememorar esos tiempos, solamente sacaron un CD y tuvieron un problema legal ahí con un palomo y bueno, no sé si por eso se separaron, pero dejaron de tocar y básicamente ninguno de esos tigres uno lo ha vuelto a ver más nunca, aunque ellos como que se han formado un par de veces para volver a tocar y eso, e incluso cuando yo cumplí 30 años, creo que esa fue la última vez que tocaron, hace 6, o sea que ya ustedes saben, yo logré juntar y tocaron. Realmente faltó, yo creo que con un miembro diferente, que guitarrista creo que fue diferente, pero nada, vamos a ver que tal se da que ese concierto, creo que tiene que ser como 12 canciones nada más, o sea que eso va a pasar rápido, a menos que hagan un par de pausas y creo que se va a dar bueno, porque a menos que estén explotados por los años, es un grupo con mucha energía, así que vamos a ver que tal se da ese concierto. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a montar el concierto! Desorden, un regreso de años sin tocar Me tocó con muchísima gente que tenía muchísimo tiempo que nos veía y gente del medio del rock desde hace muchísimo tiempo o sea que se dio bastante heavy en Candom que se vuelve en la nueva casa del rock y nada, yo dije que van a seguir tocando ojalá y sea verdad porque hacen falta ese grupo de antes así que... mortales NUX Desorden se han vuelto a reactivar toques que siempre se vive reactivando o sea que es bueno un toquecito así de finales de los 90 a principios de los 2000 así que es mortal ¡Gracias! ¡Gracias!